Gracias por ver el video 2. 2. 3. 4. 4. 5. 4. 6. 7. Ay, mira qué pija Pues la montaña todo el móvil Pues mira la que me sacó El bichepeña casi con el móvil Está aquí muy guapa Muy guapa, sí señor Y desde entonces ha calmarado Saludar Saludar Oye una pregunta Vamos aquí Porque vinimos Una pregunta Vale, vale Mira Miquel Vale, vale Gracias por ver el video.